Estaba grabando el video pero... Se me olvidó Pero vamos a continuar Hasta el momento llevo 3 kills Quedan 16 vivos Vamos a ver que funciona Es una pena No pude grabar este Las 3 kills que hice Pero bueno Vamos a irnos aquí Y buscando el lado de Paco El último Y ahorita la arma ahí se traece Una arma que me gusta mucho Puse la energía Y lo que me gusta bastante ¿Y quién quita? Y tocamos con la suerte De que me están disparando Oh my god Me están disparando ahora que estoy grabando Oh my god De cerca siempre me matan Siempre me matan de cerca ¿Lo ven? Oh my god Mi modo Hemos muerto No 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 No